¡Se indica el inicio del segundo tiempo! Bueno, 45 minutos para darle la vuelta al marcador. Ha jugado al balón entre líneas. El árbitro decide amonestarle verbalmente. ¡Suscríbete! ¡La tiene! ¡Se va todo! ¡Mira! ¡Balón desviado! ¡Suscríbete! 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 ¡Panso al Fuego! ¡Se lanja a por la pelota! ¡La defensa desbarata la ocasión! Un pase en largo. Falta precisión. Busca una fisura en la línea defensiva La desviza a través de la defensa Pueden tener una buena ocasión Gol, balón adentro Ese tanto subirá al marcador Esto es lo que se llama una ejecución de libros Es que precisamente esto es lo mejor que se le da Vio la distancia y dijo, venga, aquí la pongo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es saque lateral! Ha avanzado mucho por la izquierda Pero le falta claramente apoyo Colón abierto hacia el banderín ¡Alejado de la portería! Nada es como darse de cabeza contra un muro Está causando estragos por la banda izquierda Rueva el parque al hueco con toda la intención Otro ejemplo magnífico De solidez defensiva Balón largo por arriba ¡Consiguen bajar la lesbo! No es por achacarles falta de juición o de atrevimiento Pero apenas veo que progresen con el balón Y van a utilizar su último cambio Es verdad, no he decidido ya Pero estos puntos son importantes para ver cómo es Poder hacer más pesas de equipo Intenta superar la defensa por abajo El balón acaba en las manos del guardameta Acaba sin dar la cara Que es una de las peores formas de perder Abre el fuego a las bandas Hoy están que locas No se la puede llevar limpiamente Y comete clara falta Bueno, ya sabía que sus acciones Le iban a acabar pasando factura Algunos jugadores dan signos de preocupación Parece que la cosa puede ser grave Al árbitro también le ha parecido falta Alta, la acción ha sido clara El árbitro ya le ha tomado la matrícula Raro es que no se la sacara Raro es que no se la sacara Viendo el disparo Supera la defensa y avanza Para la desesperación de su rival El balón ha entrado Gol En un enfrentamiento como este Solo podía haber un ganador Golpea hacia atrás en busca del portero Decide jugar en largo Juega hacia la banda Se lo lleva por delante El colegiado Llama al jugador Y tarjeta amarilla Y el reyete Lo derriba Vaya remate de cabeza Esto ya no Despeja Hay claro contacto Y por tanto falta Una tarjeta amarilla Para quejarse al árbitro Además Vocación de disparo Y aquí está El pitido final Espero que el entrenador Tenga argumentos Para convencerles De que hay que levantarse Después de una derrota Tan clara Bueno van a tener que hacer El propósito de enmienda Porque si quieren ganar El próximo partido Habrá que pulir tantas cosas Concluye por hoy Nuestra retransmisión Solo me queda agradecer El apoyo Maldonado Maldini Su análisis y sus comentarios ¡Suscríbete al canal!